Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice selecciona el sinónimo de vendaval vendaval es un aire muy fuerte no aire o un viento viento aire no un viento muy fuerte entonces eso es lo que podemos entender por vendaval un viento muy fuerte bien entonces vamos a comenzar a buscar dentro de las alternativas la que esté más próxima brisa no pues una brisa más bien es un viento muy suave un airecillo lo mismo no una brisa muy suave un ventarrón si es un viento muy fuerte esta sería la respuesta un soplo es un es un viento suave no lo que soplamos no no llega a ser un vendaval y un ventanal un ventanal es una ventana muy grande no que no tendría nada que ver en este caso bien entonces para esta pregunta ventarrón es el sinónimo de vendaval espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau